Yo ma nongo chandore Yo ma peo tagore Yo ma peo tagore Yo ma peo tagore Yo ma peo tagore Yo me veo cari de ver Io no 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 En acaso con Doma Chico Pondoro mu Habido Doma, nunca habido Domo Pondo Acando kizuma, chico romo kendo Abiro dongo, no abiro dongo kizumo Acando koyugi, chico romo Mama, abiro dongo kendo Muzi, chico romo 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 ¡Suscríbete! 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 enano, clima manaliano, clima en el estilo llano, clima en el estilo llano, clima